¿Lo hizo bien? Nooo Ya voy a repetirlo Pfff Póngase aquí, te has tirado Ya, ya Esa señora tetra En boca cerrada Corre la te Dos letras mosca por atrás Así ya Ya otra vez Eso es después Ven, ven A boca cerrada no entras por atrás ¿Así es? Nooo Ya la última Cuídate, papá A boca Ya me hiciste Ya me hiciste equivocarme En boca cerrada Por delante No le entran mosca por atrás No le entran mosca por atrás No le entran mosca por atrás Ay, ¿qué cayó? Está rompido Hola Chao, Juan Tepe Es el va, tepe Quién es? ¿Quién es el?